Imagínate que estás en el campo jugando con tu primo con tu prima, en eso llevan un libro de cuentos donde hay unos dibujos de unas hadas, deciden recortar estos dibujos y ponerlos entre las ramas y el césped con ayuda de unos alfileres, te quedas sorprendido de cómo se ve, así que decides ir y pedirle la cámara prestada a tus padres, vuelves al lugar, te tomas unas cuantas fotografías y ya, sigues jugando con tu prima. Como si nada, días después tu padre ve las fotos y queda sorprendido y sin razón alguna le da por llevarlas al periódico de la ciudad y contar la historia de que su hija era amiga de las hadas, tú solo te ríes y decides pues tomarlo como un juego y le sigues la corriente. Semanas después, el país entero está hablando sobre ti y de las fotos que te tomaste con las hadas, y así es como en un día soleado, con unos dibujos y una cámara, nace uno de los mayores fraudes de la historia de la humanidad. Hoy presentamos, el mundo mágico de las hadas. ¡Dulia, madre mía, qué historia tan impresionante! Y eso que aún no les he contado la del marihuana que capturó un hada. Madres, esto está a otro nivel. Las fotos de ahorita fueron las famosas fotos de las hadas de Crottingley. Esto pasó en el Reino Unido. Un par de chicas literalmente sacaron unos dibujos de un libro y tomaron unas fotos en 1917 y 1920. Y literalmente terminaron engañando a miles y miles de personas. Hasta que en 1983, en plena televisión nacional, cuentan literalmente que las fotos eran falsas. La cosa es que ellas no tenían la intención de engañar a medio mundo con el tema de las hadas. Simplemente, pues, nada, estaban aburridas y, pues nada, les dio por hacer eso. Las hadas están en mi lista de pendejadas mágicas de las cuales creo hadas, duendes, hipopótamos, sirenas, unicornios, mujeres solteras que están cerca de mi zona y quieren conocerme. Su origen viene de la antigüedad de las culturas europeas. Años después llegó la globalización, internet y, pues, pasamos a ver hadas reales captadas en cámara. El concepto de las hadas no murió con el pasar del tiempo. Igual que los fantasmas y las cosas misteriosas por internet evolucionaron. Como que se actualizaron. Pues ya comienzas a encontrar páginas misteriosas y no sé, y puedes llamar a espíritus paranormales y todo. Y ellos hasta te llaman y toda la cosa. Tiene siete días. ¿No eran trece? Trece. ¿Para que me las bese? ¡Hijo de puta! Y, pues, gracias al pasar de las décadas, pues, termina popularizándose el tema de las hadas. Gracias a las películas, la serie, los dibujos, los juguetes. E internet, como siempre, aportando su lado mágico. Videos reales captados en cámara. Son reales. Muy reales. Bueno, no sé. Y si no son animaciones falsas hechas en computadora, pues, terminan siendo juguetes. Y algo que me sorprende mucho es que las hadas son un buen concepto de mercadotecnia. Gente, he visto un montón de juguetes de hadas. Digamos, como algunas que vuelan y vuelan. Estoy tratando de justificar que me compré uno, la verdad. Me compré un juguete de hadas. Supuestamente, esta cosa vuela. Beautiful fire, hadas. Hadas, hermosas, magia. Viene como un poquito dañado. ¡Ay, la madre! Pero el hada viene... Viene sin alas. ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡Madre! Venga, ¿por qué no trae instrucciones ni nada? ¿Quién creen que soy? Un niño taiwanés que ya sabe cómo armar las cosas. ¡No, gente! Venga, ¿y acá qué? ¿Cómo enciende esta cosa? ¡Hada, enciéndete! La madre se imaginan. ¡Verga! ¡Madre, se está viva! ¡Ay, no mames, miren! Es que sí se siente. Gente, se siente la fuerza que tiene la madre. Como si quisiera volar. ¡Gente! ¡Madre! ¡Gente! ¡Oh! No, mentira. Ya estoy mamando. Se fue. ¡Pero corte! ¡Eso huele, huele! ¡Eso, el poder de la magia! ¡Puta madre! Bueno, el poder de la magia ya como que se sobrecargó, gente. ¡No, señora! ¡Pórtese bien! No, no, pero quieta, quieta. Yo le ayudo a volar. Usted puede volar solita. ¡Oh! 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 ¡Puta! ¡Pero la castra de huevos venía incluida, ¿o qué? ¿Y esto se lo compran a los niños? ¡No, no, 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 no jodas! Bueno, yo creo que esto es como mejor probarlo en la calle, la verdad. ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Esta hora me doy cuenta que esta pendejada es como mejor enfocarla hacia abajo. ¡Me baña en la lavadora! ¡Este hora me doy cuenta que esta pendejada es como mejor enfocarla a la madre! Bueno, gente, me voy Y en internet, aparte de rondar un montón de animaciones falsas También hay unos videos que, pues, nos dejan pensativos Porque así sea verdad, la madre, uno ni siquiera sabe Y, pues, la mayoría de estos videos son de cámaras de seguridad Donde, sin razón alguna, terminaron grabando supuestas hadas Por ejemplo, en este video podemos apreciar ¡Un gato, la madre! ¡Miren, un gato! ¡Miau! Bueno, ahora sí, miremos el hada Gente, esto es algo realmente impactante Y esto pasó también con las famosas fotos de las hadas de Rosendel John Hyde, este fotógrafo del Reino Unido Un día, mientras fotografía paisajes Y de la nada, terminó tomándole fotos a las hadas No sé, estoy ahí, voy a tomar unas fotos y... ¿Y qué pasó? No, se atravesaron las hadas Así de repentino y extraño, en serio Parece la trama de una película para adultos No, pues nada, fui a arreglar una tubería, una casa y... Me manosearon Y las fotos, pues la verdad, son bastante impresionantes Pues los videos también Iban a decir ¡Douglas, desgraciado! ¿Ya vas a dañar la magia de las hadas? ¡Infeliz! ¡Sí, gente, sí! ¡Soy un monstruo! ¡Ay! Entonces, ¿qué son todas estas fotos y estos videos que aparecen por ahí rondando en internet? Pues, gente... Son hadas No, mentira, son insectos Es que pensaban... ¡Uy, Dula, la madre! Son hadas de verdad, locos ¡La magia! No, gente, son... Son... Son insectos Erizomatidae Pseudococidae Maconillococcus hirsutus ¡Uy, madres! Voy a terminar invocando algo Muchas veces el aspecto de estos insectos, pues lo suelen catalogar como hadas ¡Dula, desgraciado! ¡Dú no crees en las hadas! ¡Porque tú no crees en la magia de las hadas! ¡Douglas! ¡Por eso que no la ves, desgraciado! ¡Sos son mentiras, gente! Porque yo creo en las hadas Y hasta me pasó un suceso mágico con un hada ¡Así en persona, gente! ¡En la vida real! Sí, señor Yo vi una hada de verdad Yo estaba caminando por las calles oscuras Y de un momento a otro apareció Apareció una hada mágica Y me ofreció unos polvos mágicos Y yo... Yo quedé sorprendido Y yo traté de quitarle sus polvos mágicos Y ella se resistió Así que me aventé y le agarré su varita mágica Y no sé qué pasó, pero... Me hizo un hechizo mágico y... Y quedé dormido Señor, al parecer un testigo nos cuenta Que usted le intentó robar a un travesti Sustancias alocinógenas En eso te abalanzaste y le agarraste a sus partes íntimas A lo que él te dio un puñetazo y terminaste desmayado ¿Nadie esto ustedes no creen en la magia? ¡El lado de los dientes! También es otro concepto mágico Que proviene de tradiciones antiguas Por ejemplo, los vikingos le pagaban a los niños Por sus dientes de leche También en la cultura nórdica Tenía la creencia que los dientes Y los otros objetos de los niños Podía traer buena suerte en la batalla Pero el origen del hada de los dientes Tal cual hacía el concepto del hada que se lleva a los dientes Nació en 1908 en un periódico en Estados Unidos Donde un texto decía Si pones un diente debajo de tu almohada Madre, no esperen Si pones un diente debajo de tu almohada El hada de los dientes se lo llevará y dejará un regalo Bueno, pues en ese tiempo Pues era 1908 Pues me imagino que solo a las familias que tenían buenos recursos Y el resto vayas a ir trabajando en las fábricas Pero es verdad, gente Es verdad ¿Saben lo que yo no entiendo, la madre? Es cuando la gente dice como que Ay, yo quisiera que me visitara el hada de los dientes Eso pa' qué, la madre Eso no, 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 loco A mí me gustaría ser el hada de los dientes, la madre Dejaré mi diente bajo la almohada Para que venga el hada de los dientes a visitarme Wow Es el hada de los dientes No, pendejo, ¿no ve que soy Goku? Oh Dame el diente más bien que me tengo que ir Sí, sí Pero me vas a dar dinero, ¿verdad? Dinero ¿Pero por qué o qué? ¿Me ves cara de banco o qué? Pero al menos unas monedas Dame el diente más bien antes que te salte a los otros a golpes Wow Y son golpes mágicos ¡Ah, la madre! ¡Quieres un poco de magia! ¡Ah! Mira la varita, mira la varita Yo me voy a llevar este dientecito Y le voy a dejar esta hermosa monedita Listo, mi trabajo a ti ya está hecho Yo a veces me pregunto por qué ven mis videos No sé Hace unos años en Guadalajara, en México Un hombre decía que había capturado un hada Que andaba arrancando guayabas para aventarle a mis amigos pues Estaba buscando guayabas para aventarle a los amigos Y nada Nada gente, seriedad Seriedad con esta cosa, la madre Esto es un tema serio Necesitamos seriedad Miré como un centellito pues Como cuando abrí la mano Miré como un animalito y dije ¡Ay, una hada madrina! ¡Qué historia tan hermosa! Casi lloro El señor terminó agarrando un hada Y la puso en un vasito con agua Para que no se fuera a ahogar El lugar se colapsó de personas que querían ver el hada Y hasta llegaron varias cadenas de televisión El joven amablemente atendió a las personas Para que pudieran ver a este ser mágico Ánganse para allá la verdad Por aquí nadie más entrado Algo que me parece insólito Es que para poder ver el hada Para hacer la fila Aparte que tenías que hacer fila Y poder ver el hada Tenías que hacer un aporte económico Quienes incluso hacen filas hasta por más de tres horas Para poder ver la figura de cerca Claro, con su respectiva cuota en mano Y no solo eso gente También puedes llevarte unas fotos Que te pasaban por bluetooth Y un video del hada En el vasito En la esquina venden la fotografía impresa O el video en 20 pesos O cuatro fotografías digitales Vía bluetooth en 10 pesos Latinoamérica no se vuelve una superpotencia mundial Es porque no quiere Si no, si te la quieren quitar Pues me la como Antes de que me la quiten Ay la madre Que si se la quieren quitar Él la agarra y se la come Pero capaz se agarren poderes mágicos O se le tape un pulmón Y pues bueno gente La supuesta hada Que parece un pavo ranger Que cayó en un barril de desechos Terminó siendo Un juguete Fuera de broma Este tipo es mi ídolo En serio Agarró un juguete Se inventó una historia Y se las hizo creer A miles de personas Al punto Que habían personas Que decían que llegaron A ver el hada moviéndose Hágame el favor Hasta le sacó dinero Con eso le dieron todo Le sacó dinero Para que la gente fuera a su casa A ver un juguete Y como más de cinco cadenas De televisión nacional Fueron a su casa A entrevistarlo Madres Deberían de hacerle una estatua Pero de Peter Pan En serio Ahí con hadas Bueno y acá estarán preguntando Bueno nadie se pregunta nada En este canal En serio Pero yo les respondo igualmente Douglas Que fue lo que pasó Douglas no entiendo De la madre ¿Por qué pasaron esos sucesos? Suceden dos cositas La primera es la necesidad Que tenemos literalmente De creer en cosas mágicas Y en ilusiones Y lo otro Que fue lo que pasó Con las hadas de Cottingley Y las hadas de Rosendale El chico este Que también capturó un hada Esto se llama Efecto arrastre Las personas llegan a creer en algo Ya que muchas personas También llegan a creer en eso Y entre más personas crean Y más confianza Se genere Y más fidelidad Más gente va a comenzar A llegar a creer también en eso Es como una especie de Montarse al tren Literalmente Ay huevo Pues yo me monto a la madre Y pues diga Capaz si el hada Si sea real Véndame cuatro fotos Del vasito Y pues cada quien es libre De creer en lo que quiera Sin hadas Duendes Unicornios No sé Hipopótamos Voladores La madre Cada quien es libre Acá se respeta sus Sus creencias Menos de que la tierra Es plana a la madre Ahí sigue Bueno no Tampoco Tampoco Así tampoco Acá Acá hay límites También bueno Acabo de decir que no Pero sí La madre La tierra es plana a la huella O tal vez algún día Nos pongamos a pensar De que nuestro planeta Es una partícula diminuta Que está viajando A través del cosmos 100 mil likes Y hablamos de las sirenas Si Si te ha gustado este video Dale un hiper mega like Suscríbete a este canal Para más contenido Educativo Espero verte pronto En otra ocasión Y no te olvides De sonreír Chau 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 Chau